¿Y yo puedo grabar esto? Ahí puse, ya, listo. Ah, bueno, sí. Yo me pongo nervioso cuando me daban. Bueno, recién estuve levantando los datos del TP, para que quería mostrar los primeros pasos que hice, que son los pasos que querían hacer ustedes. Y acá usé, justamente ahí en la guía, está MongoLite, que la documentación está bastante completa, la voy a compartir también, la documentación oficial. Y bueno, acá usé GGplot para mostrar un gráfico, pero lo pueden hacer con el plot de R común. Bueno, cuestiones, esto también ya por ahí lo estuvieron haciendo, de levantar con este MongoLite, la colección referida primero a los tweets, esta es la colección, y esta es la DB donde están los datos del TP. Entonces, en general lo que conviene es, porque acá usé esta consulta, que es una consulta de agregación, que sería como si fuese en SQL, un group by. Tiene esta sintaxis un poco extraña, que es con el comando aggregate. Entonces se hace como este group by, que es la anotación, este es el campo por el cual se va a agrupar, que va a ser source. Source es un campo que indica cuál es el... Ahí me levantaron la mano ahora, ahora esperemos un segundito, que termino este día. Source es la aplicación en el cual se escriben los tweets, se postean los tweets, que bueno, aparentemente son varias, puede ser de la web, o puede ser de celular, o hay diferentes. Y esto es para hacer un count por cada uno de esos dispositivos, y después se los ordenas por ese count. Bueno, a ver, sí, estabas... Había una pregunta. Sí, no, mi pregunta es esta. Si yo, desde Mongo, que era creo que lo que nos recomendaba Santiago, desde Mongo yo creo una serie de filtros para traerme los datos de alguna u otra manera, sacando cosas, o agrupándolos de otra manera. Cuando los quiero montar en R, ¿cómo hago para traérmelo con esos filtros? Claro, exactamente eso estoy haciendo acá. Sí, vos, lo que... Bueno, y eso es lo que quería comentar. Lo que conviene es trabajar en este robo 3T, por ejemplo, en el cliente, y hacer las consultas, y acomodarlas ahí mejor, porque es un poco más cómodo trabajar ahí. Una vez que tienen la consulta bien armada, usan esta librería MongoLight, y lo que van a hacer es pegar la consulta, que es esto de acá. Acá, como usé el comando aggregate, aggregate va a recibir como parámetro un JSON también, un documento en este formato. Un detalle importante es que la diferencia, cuando se hacen las consultas en Mongo 3T, por ejemplo, estos campos así, que aparecen como group, o el ID también, que son los campos, las claves, digamos, de los atributos, se los indica, o se los puede indicar sin las comillas. Acá en R hay que especificarle. O sea, este group, posiblemente, en Mongo 3T, funcione sin ponerlo entre comillas, pero acá hay que meterle sí o sí las comillas. Y como van a tener un problema, como están usando cadenas con comillas adentro, lo que les conviene hacer es usar comillas simples como el delimitador de la cadena principal, por los campos cuando necesitan las comillas adentro de la consulta, usar comillas dobles. Entonces, esa es la consulta, acá la ejecuta, o sea, acá levanto la base de datos, la conexión, acá ejecuto la consulta, y el resultado de la consulta es un data frame. Entonces, acá está lo que les comentaba. Estos son cantidad de tweets por cada una de las plataformas. La más grande es Android, después viene iPhone, después viene por web, después viene iPad, y después viene la cola larga de un montón, de un montón, de un montón, de un montón de otras aplicaciones, que eso es un poco lo que comentaba hoy Santiago, que ustedes van a tener estas leyes de potencia, que suceden mucho en los fenómenos sociales, y ya lo vamos a ver desde ahora hasta el fin del curso. Es así, hay una gran mayoría que tiene un comportamiento, digamos, homogéneo, la mayoría de las personas nos parecemos bastante. y así como hay un grupo muy grande que se parece, también hay una cola larga de individuos que tienen comportamientos particulares. Sí, Rosa, tenías una consulta. Sí, una consulta. Acá tweets no es un data frame. Si yo hubiera puesto peso fine acá atrás, sí me quedaba un data frame tweets y podía usar las consultas de base de datos como Dfly y como los otros trabajos prácticos sin usar la porquería de Mongo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O el objetivo es usar...? No te entiendo, sí, DFSource es un data frame. Claro, no, pero tweets, si yo directamente hubiera tenido en tweets como un data frame, o sea, esta consulta, Mongo, la colección, la base de datos, peso fine acá atrás, fine, digo, perdón. ¿A dónde dices eso? No, no lo dices. En la primera línea, en la primera línea, digo, si yo ya directamente a tweets la tengo como un... En lugar de usar el query así de... Pero cuando haces un pain le estás haciendo un query. Ella se quiere traer todo a la base y después se va a consultar en R. Y que haga eso, ¿está bien? Eso se pone... Ah, ok, ok. Ah, vos decís que haciéndolo de esta manera solo levantás a la memoria de este search y lo otro no. Ah, ok, ok, no te entendí. Ok, perdón. Sí, sí, eso devuelve... Hacer un fine ahí es decir, es como select all, digamos, estás seleccionando... Claro, claro. Vas a tener muchas columnas... Estaba crasheando la base de datos. Ok, discúlpame. Sí, No, está bien, está bien. Lo resuelve Mongo a la consulta, ¿no es cierto? Claro, claro. Resuelve Mongo a la consulta y ya quedan un data frame. Exactamente. Hay cosas que por ahí conviene resolverlas directamente de Mongo y después la terminás de ajustar en R, qué sé yo, ahí está el ordenamiento lo podía haber hecho en R también. La agrupación también, podía haber traído los dos campos y después agrupaba en R, eso también, hacía un fine solo de esos dos campos y después lo agrupaba en R. Hay varias personas con sus manos, a ver quién, como para ver quién era el que seguía. ¿Yo puedo? Victoria, me parece que... Y yo de nuevo. Sí. Sí, Victoria. No, entiendo lo que decís acá de vos creás el data frame que es DFSource y le tirás una consulta para que ya te lo traiga agrupado que la está resolviendo Mongo, ¿no? Es lo que decías recién. Sí. Mi pregunta es ¿por qué decías que antes, al principio me decías a mí que en realidad lo que conviene es primero tirar esta consulta en Robo3T? Vos decís para ver si funciona bien y demás. Sí, claro. Claro, principalmente porque ahí te van a marcar mejor los errores de sintaxis. Lo que tiene DFSO Mongo en sus consultas es que hay que cerrar bien las llaves y los corchetes y a veces se arma como un... Bueno, esto si lo pongo en una línea ya no se entiende. Entonces ahí uno se vuelve medio loco ¿dónde estaba el corchete que falta? ¿Dónde estaba la llave? Entonces para evitarse su dolor de cabeza y si la consulta es compleja acá es un poco más compleja si es un fine tiralo acá y listo. Un fine de dos campos lo haces acá y listo. Pero digamos si tenés esos problemas quizás conviene hacer esa prueba digamos en Robo3T. Es eso nomás. Es por comodidad no necesariamente pero bueno van a tener esa cuestión o al menos a mí me pasa que se tengo que contar a ver cuántos son las llaves muchas veces quedan abiertas y empiezo a ser medio engorroso. ¿Alguien más? ¿Había otra consulta? ¿No? Bueno. Entonces bueno ahora ya pasamos a este formato todos de Victoria de nuevo tenés No, no, no se me fue bajar la mano y bueno perdón se me fue Está bien, está bien Bueno estaba de Fesurs yo la había renombrado pero no me gustaban estos nombres que tenía con el guión bajo ID traía problemas entonces me vino mejor renombrar la columna tenía un problema con el operador pesos entonces la renombre puse de source y conto y bueno y después de generar esto un gráfico de barra acá por ejemplo fíjense que me tomé las primeras diez los primeros diez valores lo puedo hacer con todos yo con todo pasa lo que les comentaba hay un poco cantidad de atributos con muchas cantidades con una frecuencia alta y después una cola larga de un montón de aplicaciones que no la usa nadie pero son muchos de esos logos así que entonces por eso para que se vea mejor muestro los primeros diez y esto como sabí que si abro la pantalla no acá bueno acá se ve gráficamente lo que les decía recién lo que más se usa es el cliente de Android el segundo el de iPhone después el web después el iPad y después este TweetDeck que no sé si lo conocen o no yo no y aparentemente hay una web app y un web que no sé cuál es la diferencia pero acá ya con esto pueden surgir algunas preguntas a ver qué comportamientos tiene la gente estudiada de iPhone y de la que hace desde la aplicación web digamos habrá alguna diferencia en el tamaño del Tweet por ejemplo de estar en un desktop y tener el teclado a estar con el celular bueno son preguntas que que uno puede llegar a hacer o no sé habrá algo no sé los de iPhone tendrán más amigos que que los de no sé los de los de web y cosas así o quiénes tutean más a qué horario se conectan por cada una de las plataformas a ver si hay algunas diferencias que pueden llegar a salir en análisis y después otro ejemplo que quería mostrar es lo mismo que hice con la tabla de users la otra era con los tweets está con la tabla de users y acá hice la consulta esta es con find acá estoy pidiendo que me devuelva esto sería un select all no estoy filtrando ninguna de las columnas y esta parte de acá en fields especifico cuáles son los campos que quiero que me traiga porque no quiero que me traiga todas las columnas sino un data frame gigante ustedes si hacen el trabajo de hacer una buena selección de columnas pueden directamente filtrarlos o por ahí lo hacen ese trabajo también en el estudio en R pero una vez que tienen la selección pueden hacerlo desde acá y ya se quedan con esa limpieza de columnas ya tienen el data frame así bien limpio en columnas que son las columnas que nos sirven para este trabajo y el resto que no nos sirve descartar si Lucas si era Lucas no sé si acá veo digamos o sea hablando del TP era de COVID o sea ahora como que me perdí no es que me perdí pero la consigna es abierta es decir podemos hablar de COVID por un lado digamos también hacer inferencias acerca de desde qué app se usa o digamos como cuál es la temática central COVID o cualquier otro tema que queramos es una digamos es un data set de de tweets entonces vos vas a poder ver de última con la temática del COVID dentro del de estos datos ¿no? digamos más no es no es un análisis de particular de la enfermedad sino de lo que está la gente opinando sobre ese tema ¿no? es un fenómeno más social y no de infecciones no sé salvo que la gente diga che me infecté y dice bueno estoy contagiado y me contagió tal que no sé si no hablando por eso pero si no como que o sea yo podría hacer un TP que hable solamente digamos sí es de COVID digamos tomaste los datos de COVID pero solamente hablo de cuánta gente usa iPhone o Android o qué sé yo y hago poco y nada relacionado a COVID por ejemplo sí 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 lo que pasa está bien cuando analices el texto como es un texto que se eligió seleccionando palabras del COVID va a surgir el tema de COVID o sea cuando analices ciertos atributos si se trabaja con textos o hashtag por ejemplo ahí se va a ver un poco la dinámica o si no otra cosa ya una de las cosas que también se pensaba plantear es ver la cantidad de tweets que se va haciendo a lo largo del tiempo entonces quizás hay algunos picos o donde más se tuiteó pero son tweets de COVID entonces en ese esos picos lo que se está detectando es que se habló mucho del COVID es eso digamos como estamos acotados al universo de discusiones o tweets de COVID de alguna forma se está analizando eso pero sí está abierto a analizar otro fenómeno no es únicamente con relación a la enfermedad clarísimo gracias bien entonces esta es la otra consulta con user esta en lugar de con aggregate es con find que es lo que habitualmente estamos viendo con la selección de las columnas que se hace de esta forma y el data frame de nuevo te lo muestro es user acá me trae el identificador del usuario que es array y después me traje ahí la cantidad de amigos ¿qué es el liste? bueno no sé estos estos bueno estos atributos que son atributos numéricos y si son cuentas de tipo verified o no true or false acá pueden analizar todas las cuestiones que vimos correlaciones al live y todas las cuestiones que estuvimos viéndose en los TP ahora tal como les quería mostrar cantidad de amigos por cada una de las cuentas si yo hago este histograma otra vez lo muestro acá otra vez lo mismo o sea la mayoría tiene forever alone parece ser que nadie tiene amigos y como bueno esto está en la escala acá y esto sería como un millón de amigos entonces hay alguien que tiene un millón de amigos y la mayoría y la gran cantidad de personas tienen un conjunto mucho más bajos entonces pasa eso es otra vez o estas distribuciones de cola larga leyes de potencia que se dan los fenómenos sociales hay un grupo muy voluminoso de un comportamiento más común y después hay una cantidad de personas con comportamientos diferentes todas distribuidas entonces por eso es conveniente pasarlos a escala logarítmica en este caso acá lo pasé a la escala logarítmica hice acá un logaritmo de base 10 primero que decía que el logaritmo en base 10 es más fácil interpretar y es más fácil hacer el pasaje de base 10 a números a la escala original a la escala lineal pero el efecto en el gráfico es lo mismo si lo pasamos a cualquier base y básicamente lo que vemos acá es que alrededor estamos en 3 es el número central entonces alrededor lo común es gente que tenga alrededor de 1000 amigos entonces sería 1000 entonces serían los 100 amigos estos 10 amigos entonces menos de 10 amigos parece ser que es poco común y más de 10 1000 amigos también empezaría a ser poco común en este comportamiento entonces otro de los fenómenos sociales y cómo se arreglan con estas escalas logarítmicas que si lo ponen a pensar dentro nosotros básicamente naturalmente hablamos o nos referimos a esto y asociamos naturalmente la escala logarítmica sin pensar que estamos haciendo un cálculo logarítmico pero estar pensando sobre cantidad de miles o cantidad de 100 de 100 amigos es un rango para nosotros natural menos de 10 amigos nos parece poco y más de 10.000 parece mucho pero por eso pero esa distancia que hay entre supongamos entre 1000 y 1100 amigos no es lo mismo de pasar de 100 a 1000 tenemos esas referencias veo ahí dos personas no sé quién estaba primero si sabes Lucas estaba primero si Lucas no no yo me quedo la mano levantada voy yo una pregunta y cuando armás tanto el histograma como el boxplot con la escala logarítmica le pones logaritmo en base a 10 del friends count más 1 eso es para salvar todos los ceros eso es para salvar los ceros y es interesante el caso del cero acá estoy haciendo de eso porque bueno hay que considerar que el que tiene cero amigos es más parecido al que tiene uno pero quizás el cero puede llegar a ser tratado como algo diferente puede ser una categoría diferente en el otro me acuerdo en el ejemplo este de ruido el caso cero no era que tenía ruido bajo era que era básicamente un faltante me parece que venía en el campo del ruido referido a las vías de los trenes y si venía a cero no era que el tren ahí no hacía ruido sino que no había un tren entonces está bien uno le puede sumar algo y a ver si tiene algún sentido pero ahí analizar como lo diferente no este es un caso que lo trato diferente como una variable categórica de tiene o no tiene y si tiene si lo voy a analizar numéricamente a ver cuál es su comportamiento y si no lo tiene lo analizo de otra forma acá por ahí no sé si en la cantidad de amigos pero en algunos atributos por ahí que sea cero decir bueno no esta gente bueno puede ser esta gente que no tiene amigos bueno qué pasa con estas cuentas quizá vale la pena conseguir darlas diferentes no sé si serán recién creadas si serán no sé no sé qué comportamiento claro así está bien separarlo y quizás hacer todo un apartado sobre eso si ves que tiene sentido no sé cuánto cuánto titean si titean más menos etc exacto sí 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 porque este valor que le estoy sumando acá que es uno acá sí acá no está claro que uno es un número que que es criterioso pero en el otro de los decibeles sumarle uno no era muy criterioso porque o sea sumarle uno diez lo que hacía es que ah si ustedes acá lo ven es que tengamos un valor central y dependiendo del valor que le sumamos a ese cero iba a ser que se generaba otra distribución de valores ceros y después aparecía otra y de y depende del valor que uno ponía hacía que esa distribución que quedaba lejada separada de la distribución central esté más lejos o más cerca y que esté más cerca o más lejos depende del número que le pongamos acá no es que está más cerca o más lejos por ser cero después si quieren pruebenlo en ese del ruido y miren si sumarle un número de hecho se puede sumar acá un punto uno y ahí me aparecieron estos alejados no sé si lo llegan a ver no sé si lo ven acá estos que eran ceros como le sumé un valor muy chico me quedó muy alejado de la parte central entonces por eso digo esos son ceros estoy tratando diferente claro no tiene sentido vos decís agregarle un valor tan chico y que te quede tan alejado más cerca más lejos en realidad es cero es cero acá justamente como de todas formas como es un valor que es entero sabemos que lo mínimo que le podemos agregar es uno entonces no está mal hacer esa aproximación pero si fuese una escala quinoa ahí sería por ir más habría que pensarlo a ver qué valor le ponemos o tratarlo diferente como te decía claro gracias y después hiciste este box plot que es este tipo de cantidad de amigos por cuentas de tipo verified o no entiendo que es la de verified si alguien me corrige yo no soy un usuario de twitter son los de los que son de instituciones o de famosos y no las que dicen ok o no son en general cuentas que pasan por un proceso de verificación que quien dice ser sea efectivamente quien es claro bueno sí entonces pero también que no te lo verifican o sea ese proceso como que me parece que no accede cualquiera o por lo menos así funciona en instagram te lo verifican si sos tenés determinada cantidad de seguidores o algo así ok bueno un tinelli estaría ahí en y bueno entonces separé esto la distribución es un box plot llevado otra vez en esta transformación logarítmica y se ve acá que los que son de verified suelen tener más amigos que los que no son esto es un poco los tipos de gráficos que están buenos para sacar ciertas conclusiones ahí no solo mirar los valores centrales de las medias o medianas que se ven sino que se ve toda la distribución que está separada que están levantadas a veces puede ser que que las medianas estén separadas pero se vea que hay un solapamiento muy grande de las cajas acá ya se ve que hay un corrimiento entonces uno podría seguir y ahí sacar ese tipo de conclusiones está muy bueno eso tenía para compartir está bueno ir a ver quiénes son los verificados que tienen tan poquitos ¿no? Sí eso es un caso de interesante de valor outlier digamos ¿pauso la grabación? No, bueno sí no, bueno